Con gusto, ¿cómo ha estado usted? Aquí estamos de nuevo desde Ultra haciendo nuestro podcast diario. Acabamos de conversar 20 minutos, 25 minutos con el gobernador de Guerrero. Entiendo que ha generado una gran polémica todo lo que ha pasado en función del estado de Guerrero y si se ha actuado bien, si ha actuado mal, si el gobernador estaba en una fiesta, no estaba en una fiesta. Yo le diría, la información que yo tengo es que no va por ahí. Pero mire, yo creo que en el fondo lo que también se critica o lo que se pone en la mesa es cómo se reacciona. El gobernador de Guerrero, le confieso que está en una reacción que a mí me parece, digamos, oportuna en este momento. No hay que olvidar que casi todo está ahora en manos del gobierno federal, eso no lo pierda de vista por ningún motivo. Y que habrá que ver en qué acaba, cuando digo en qué acaba es cómo se resuelve, cómo se va resolviendo el tema fundamental de la reconstrucción y de que la gente tenga otra vez dónde a vivir en eso que no me gusta la palabra, pero que como ayuda a veces que es normalidad. Ese es un tema, se lo recuerdo porque ahorita acabamos de conversar con el gobernador y lo traigo fresco, si se me permite la expresión. El otro asunto, ¿sabe cuál es? Es el que ayer, en el marco de los trabajos de lo que se llama desglose del gobierno, quiere decir los secretarios de Estado de las áreas diversas que conforman el gobierno, van a la Cámara de Diputados y llevan en efecto algo que se llama comparecencia. El día de ayer, le quiero decir que lo que pasó fue que le tocó el turno al señor Luis Videgaray, ya le había tocado el turno al secretario de Educación y ahora le tocó el turno a Luis Videgaray. Presentó lo que son los rasgos generales del presupuesto de egresos, la ley de egresos y obviamente el tema que está en la mesa, usted y yo lo sabemos, es el tema de la reforma hacendaria, aunque ya no tanto en la reforma energética porque lo inmediato está haciendo la discusión de la reforma hacendaria, porque le doy otro dato, para no perder de vista, la importancia de la reforma hacendaria es que la reforma hacendaria va aparejada a cómo queda el presupuesto y la ley de egresos, el presupuesto de ingresos y la ley de egresos, entonces eso, eso que es mucho, muy importante, pues tiene en la reforma hacendaria, en caso de que aprobarse más o menos dinero o distribución del dinero de un lado hacia el otro lado. Lo que llamó la atención de ayer fue la polémica que establecieron Luis Videgaray, actual secretario de Educación, y Ernesto Cordero, ex secretario de Gobernación, yo y diputado. Fue muy interesante lo que pasó, muy interesante, hoy senador, perdón. Fue muy interesante por muchos motivos, uno de ellos es que fue muy severo, ¿no?, Ernesto Cordero, y planteó un mundo que yo no alcanzo a ver como tal, ¿no?, que en los últimos 12 años la economía mexicana estaba muy bien, pues sí estaba muy bien, estaba muy bien la macroeconomía, pero el nivel de pobreza creció. Y también yo creo que el señor Luis Videgaray no tiene ningún derecho a presumir nada, pues no va a presumir nada estos 10 meses. El nivel de crecimiento se mantuvo, ya está bajado. El crecimiento en los últimos 12 años alcanzó más o menos el 1.8%, en los últimos 12. Entonces, fíjese, creció el número de pobres, aunque disminuyó el número de pobreza extrema, creció el número de pobres en términos totales. Puede decirse que es una buena noticia, disminuyó el número de pobres en extremos y ellos integraron al número de pobres en total y que alcanza los 53 millones y más. A ver, ¿a dónde voy? A lo que le quiero decir es muy sencillo, que lo que está pasando hoy, que lo que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, está que las dos partes, ni el PRI ni el PAN, tienen nada de qué van a gloriarse ni de qué presumir. El PRI y el PAN, con lo que han hecho en los últimos años 12 y con lo que se está haciendo hoy, en estos 10 meses, no hay nada que contar. Y más bien, hay muchas preocupaciones. Entonces, fue un debate que, si bien es un debate que tiene tintes muy mediáticos, en el fondo no había nada nuevo. Y lo que sí había es que, en ambos casos, ambos secretarios de Hacienda tienen más pendientes que otra cosa. Uno como exsecretario y otro como secretario. ¿Qué es lo que viene? Pues es lo que hay que discutir. Hay que ver si se aprueba la reforma hacendaria, qué se aprueba la reforma hacendaria, que cada vez está teniendo más matices, se andan cambiando algunas cosas, algunas de ellas que me parece que son altamente positivas. Y habrá que ver otra cosa, que también, por favor, por ningún motivo hay que dejar de tomar en consideración, que es qué tanto este crecimiento del 1.8, que tiende a ir abajo, 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 cada vez más en estos 10 meses para hacia final de año, ya de la nueva administración, logra revertirse. Se habla de que hay signos positivos en este segundo semestre. Ahora sí, como diría aquel, déjenme ver, porque mientras tanto, lo que se le critica a unos, se le critica a otros. Y lo que se le critica a otros, se lo critica a estos. Así de fácil, ¿eh? Nada nuevo bajo el sol, diría yo. Pero no deja de ser un debate interesante, porque nos coloca en la posibilidad de ver lo que ha pasado en los últimos años. Bueno, y le mando un saludo. Estamos aquí en javierzolrosano.com. Tenga buen fin de semana. Si hay algo importante, luego, luego ahí aparecemos. Y por lo pronto, este... Por aquí andamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.